Y prosiguen las investigaciones respecto al asesinato e incineración de la cantante folclórica Rina Chiara Prado. Se supo que el autor intelectual sería nada menos que una suboficial de la policía, esposa del comandante Ángel Vizcarra, con quien la fallecida artista habría tenido un romance. Tenemos un informe exclusivo al respecto. ¡Vin a Chiara Prado! ¡Va tarde! ¡Presente! ¡Adiós prima! ¡Adiós para siempre! En enero del 2010, la cantante vernacular Rina Chiara Prado fue quemada viva en Lurín, en un asesinato que conmocionó al país, la voz de Incullo murió a los 24 años. Casi un mes después del asesinato de la cantante folclórica, la dirección de criminalística de la policía presentó a la suboficial Gladys Vázquez González como la autora del crimen, en complicidad con los hermanos Rubén, Dina y Jesús Pacheco Medina. Es falso totalmente, todas las imputaciones que se me hacen, es totalmente falso. Entonces, este, es un daño prácticamente que se le hace a un personal policial. Gladys Vázquez lo niega hasta hoy. Según la policía, el móvil del crimen fue un arranque de celos de la ex agente contra Rina Chiara, quien mantenía una relación sentimental con su esposo, el comandante Ángel Vizcarra. La coartada para que la cantante acceda a acompañar a Gladys Vázquez y los hermanos Pacheco fue un falso interés de contratarla para un evento. El caso siguió un inadvertido curso judicial hasta que en octubre de 2010 se reconstruyó el crimen. Gladys Vázquez y Rubén Pacheco, principales acusados de la autoría material del asesinato, hicieron pública su discrepante confesión. Rubén Pacheco Medina la quemó. ¿Y tú por qué la quemaste? Yo fui a aclarar una amenaza de muerte. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste tú a la cantante? Hablé sobre la amenaza de muerte. ¿Tú la habías amenazado? Ella me estaba amenazando a mí. Desde el comienzo he declarado a la prensa que ella es la asesina. ¿Ella dice que usted lo ha matado? No, 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 es totalmente falso. Lo hemos demostrado en esta diligencia de reconstrucción. Está demostrado. Uno de los dos miente, o tal vez los dos lo hacen. En la manifestación policial Rubén Darío Pacheco Medina, de 62 años, aseguró que Gladys Vázquez estranguló a Rina y propuso desaparecer su cuerpo quemándolo. También manifestó que la cantante fue obligada por Gladys Vázquez a ingerir más de 10 pastillas, al parecer somníferos, y además le inyectó una composición desconocida en el cuello y el brazo. El examen practicado al cadáver de Rina arrojó negativo al análisis de drogas. Rubén mintió. Rubén Darío también ha contado una historia fantástica a la sala, en el sentido de que él ha participado amenazado por la señora Gladys, que estaba en todo momento con una pistola. Entonces eso también es increíble. Recordemos que ellos eran tres, tres hermanos, entonces se dejaron dominar por la señora. Mientras que en su manifestación, Gladys del Pilar Vázquez González, de 48 años, negó haber participado del crimen. Luego, al ser detenida, se retractó y dijo que vio a Rubén Pacheco sujetando del cuello a Rina, y ésta se hallaba desvanecida. Entonces, supuestamente, entró en shock y obedeció a los hermanos Pacheco Medina, quienes quemaron el cuerpo. Cayó y mintió. Ella es amenazada por este señor. Y este señor le dice, ten cuidado, no eres la boca. Si tú eres la boca, lo mismo le puede suceder a tu hija. O sea, ella incluye ahí la amenaza contra su familia. Entonces, por temor a eso, porque ella había presenciado ese hecho delictuoso, entonces ella, por su temor, no hizo ninguna denuncia. Desde prisión, Gladys Vázquez nos hizo llegar esta carta en la que escribe. Rubén Darío Pacheco Medina tenía una fijación con la agraviada. Mi intención fue conversar civilizadamente con Rina Kiara. Tanto la agraviada como mi persona, tuvimos una fuerte discusión, motivando que Rubén Pacheco me botara del cuarto donde conversaba con Dina, quedándose a solas con ella, diciendo, no se preocupe señora, yo la voy a calmar, para aprovechar e intentar violarla. Asimismo, asegura. Fatalmente, cometí el error de querer conversar con la persona agraviada sobre supuestas amenazas de muerte en contra de mi persona por parte de este y de mi ex esposo, Ángel Vizcarra Palomino, versión contada por el señor Estanislao Escobedo Hidalgo, y que fuera registrado en una grabación de audio. Este es un fragmento del audio que, según Gladys Vázquez, originó que busque a Rina Chiara, acto que conllevó a su muerte. La Rina me había dicho eso. ¿Pero cómo te hizo? ¿Cómo lo he dicho? ¿Me dijo que quiere decir así, pasar el dedo por el cuello? Buenas tardes, eh. ¿Pero qué no habrá sido de la idea? ¿Pero qué no habrá sido de la idea? ¿Qué 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 no habrá sido de la idea? Según Gladys Vázquez, grabó esta conversación con Estanislao Escobedo un día antes del asesinato de Rina Chiara. El audio supuestamente estuvo perdido. ¿Pero quién es Estanislao Escobedo? Un informante del comandante Ángel Vizcarra y amigo mutuo de Rina Chiara y Gladys Vázquez. Un testigo del caso que luego de dos años desaparecido, el pasado 27 de diciembre, se presentó ante la sala para rechazar su manifestación policial. ¿Por qué firmó entonces? ¿Por qué firmó entonces? Entre las declaraciones que según Estanislao Escobedo nunca hizo, figura que Gladys Vázquez compró en una farmacia pastillas cuyo nombre terminaba en CEPA. Además que en el año 2008, la ex policía le propuso que topara a la cantante y se la entregue en ese estado por 700 soles. Pero el trabajo nunca se concretó. Todo el atestado policial, toda la acusación fiscal se basa en la manifestación de este señor, del señor Estanislao Escobedo Hidalgo, alias El Pelado, que él es el que ha motivado presuntamente a que se lleven estos hechos inícitos. Pero lamentablemente mi patrocinador no ha tenido la participación de lo que se señala durante la etapa investigatoria y durante este proceso. Con el testimonio de este señor, se ha dado un giro de 180 grados en el proceso. O sea, había situaciones de hecho que presumíamos, pero no conocíamos. Pero este testimonio ha sido clarísimo y ha señalado que ha habido manipulación en la etapa investigatoria, en la etapa policial. Sin embargo, para la defensa de la fallecida Rina Chiara, la rectificación del testigo Estanislao Escobedo no afectará el juicio. Su intención es básicamente desconocer todo lo que dijo en la etapa policial y presentar una nueva versión. Y esto de alguna manera pretendiendo favorecer al señor Vizcarra y a la señora Gladys. Lo que va a quedar a nosotros establecido, lo que queda establecido, es que entre los cuatro, cada uno cumplió una función y entre los cuatro mataron y quemaron viva a Rina Prado Chiara. En febrero concluye el plazo de la sala para dictar sentencia. Si no lo hace, los procesados podrían salir en libertad. Hoy, al mediodía, en el penal del Urigancho, se realizará una nueva audiencia de este complicado proceso.